Con el objetivo de crear conciencia y prevenir la violencia de género, se creó un protocolo para la comunidad audiovisual de la Ciudad de México. Nos dimos cuenta que Procine realmente ni tiene el instrumento jurídico, ni tiene el personal, ni tiene la capacidad como para hacer un protocolo que llegara hasta las últimas consecuencias. ¿Esto qué quiere decir? Seguimiento, canalización y hasta el castigo en todo caso de quien fuera el agresor. Entonces decidimos hacer un protocolo preventivo, que es lo que nosotros realmente podemos hacer, porque además es un protocolo que es abierto hacia la comunidad audiovisual. El protocolo prevé, entre otras medidas, comisiones para diseñar campañas, talleres e invitar a la comunidad a que lo adopte, reunirse cuatro veces al año para plantear las acciones que realizarán para prevenir la violencia de género en la comunidad audiovisual y un glosario de términos que permite identificar los distintos tipos de violencia que pueden llegar a sufrir niñas y mujeres. ¿Qué trae? Pues trae una presentación, trae el objetivo general, los específicos, trae el sustento jurídico, trae diferentes denominaciones y digamos que aclaramos que es violencia de género, que es todos los que están involucrados en el asunto y trae la creación de esta comisión y a qué se comprometerían las empresas, instituciones que se adhieran al mismo. Por ejemplo, una acción concreta que estamos proponiendo es que las empresas que se adhieran al protocolo, en sus contratos se establezca una cláusula donde el trabajador contratado se compromete a no hacer acciones violentas de género. O sea, digamos, desde ahí ya se establece. Se establece que también quien se adhiera tenga un código de ética que suscriba a todos los miembros de esa empresa y todos los crews que vayan a una filmación, ¿no? Por ejemplo, se establece. Y digamos, hay diferentes tipos de acciones, hay diferentes tipos de violencias, diferentes grados de violencia. Y lo que nosotros vamos a hacer es poner un anexo, porque nosotros no tenemos la capacidad, pero sí vamos a poner un anexo en donde se va a explicar claramente de acuerdo al tipo de violencia que sufriste, cuál es la ruta que puede seguir, ¿no? Noticias 22, Alberto Arada.